Esto arranca en 3, 2, 1, calle 7 y aquí le van a meter toda la velocidad posible y vamos a ver un encuentro bastante interesante donde Alejo tendrá la oportunidad de resarcir lo que en su momento hizo Juanda cuando se enfrentaron y está un Patrick que en una competencia de denominación mostró todo el tanque de oxígeno que puede tener el capi amarillo. Juanda y Patrick muy igualados, Alejo muy cerca de los dos, siguiéndole los pasos. Esto se trata de mantener ritmo de competencia y también por supuesto de guardar suficiente aire para el final de la misma. Por ahora todos se encuentran en carrera, todos muy cerca, uno del otro, aunque Patrick tiene la ventaja leve. Estamos viendo a un Juan David que se encuentra también muy cerca del capi amarillo y un Alejo que está en última posición pero no tan lejos de estos dos guerreros. Van a tener que meterle velocidad y meterle feeling a la hora de soltar la tuerca. Vemos que rápidamente me parece que es Juanda el que toma posición en este instante y Patrick teniendo un complicado paso por medio de la tuerca. Entonces sale en segunda posición, Alejo se mantiene en tercero. Estamos escuchando a la barra del equipo amarillo que cobrea el nombre del capi pero Juanda es el que se encuentra en este instante dominando la competencia. Alejo muy cerca de su capitán. Patrick tiene dificultades, Juanda a punto de caer. Impresionante pero le mete velocidad en rago. Vamos a ver si logra aguantar el embate de la prueba. Son varios minutos, Patrick ya sube la estructura. Mientras tanto Alejo se encuentra muy cerca de su capitán. Tremenda lucha entre primer, segundo y tercer lugar. Juanda metiéndole velocidad en el salto táctico. Tiene un pequeño traspié donde Patrick sigue aprovechando el tiempo. Toca la campaña del instante. Juanda sabe que no tiene tiempo para tomar algo y demás. Le tiene que meter velocidad porque Patrick realmente es una locomotora. Alejo un tanto cansado en tercera posición. Juanda rápidamente pasando por la estructura. Tratando entonces de combatir al capi amarillo que se encuentra con mucha velocidad. Me preocupa mucho el empeño que le está metiendo Juanda. Y si al final se quedará con el suficiente aire para terminar la competencia. Vemos que Patrick continúa ahí haciendo lo propio. Los dos bajan el ritmo. Es muy exigente esta competencia. Un Alejo en tercera posición. Patrick cae pero rápidamente se reincorpora. Tiene una penalización debido a que cayó. Cuando se está en posición de cubos no se puede poner ni siquiera un pie en parte del cuerpo en el piso. Patrick, segundo lugar. Alejo que se acerca. Daniel tratando de animar a un Alejo que se ve un tanto rendido y cansado. Ya Juanda llega a posición. A soltar su tuerca. Increíble ritmo de competencia. Vemos que rápidamente Patrick está llegando. Y Alejo se acerca peligrosamente. El Capi amarillo está ahí haciendo lo suyo. Pero obviamente parece que el tanque de oxígeno hoy no está del todo lleno. Viene Juanda regresando. Metiéndole velocidad y presión a Patrick. Vemos que ahí está tratando de soltar la tuerca. Juanda logró sacar su ventaja justamente en esa posición donde Patrick se está quedando en este momento. Vemos que Alejo también hace lo suyo. Le están dando agua a Alejo. Increíble sale el Capitán amarillo. Pero la distancia que lleva Juanda me parece que es importante. Ahora Patrick metiéndole velocidad. Vamos a ver entonces si Juanda hace lo propio. Vemos que ahí el Capi rojo continúa muy bien. Totalmente rápido. Raudo. Veloz en las estructuras. Mientras tanto Patrick llegando a posición. Definitivamente es muy extenuante la parte de los cubos. Juanda pasando por el salto táctico. Metiéndole empeño y velocidad demostrando que no está aquí por un acto de machia que tiene realmente habilidades el Capi. Toca la campana. Ahora sí tiene tiempo de tomar agua el Capi. Escarlata metiéndole velocidad muy ágil Juanda. Mayron indicándole el camino a su Capi. Impresionante. Patrick está en segunda posición. Se han separado en este momento los competidores. Y me parece que Juanda lleva un ritmo endemoniado en este instante en la competencia. Aunque Patrick no se rinde y continúa haciendo lo propio. Juanda está allí cabalgando en la competencia. Y un Alejo que está en tercera posición tratando de regresar a la competencia. Pero parece que le queda muy difícil en ese instante. A ver. Continúa esto. Se acerca Patrick. Impresionante. Recortando el Capi amarillo. Juanda se está quedando un poco. Y me parece que Patrick puede retomar la competencia si eso es lo que busca. Ahí vemos a toda velocidad ambos Capitanes. Esto es un enfrentamiento entre rojos y amarillos. Increíble ver esto. Ya Juanda en posición rápidamente a buscar su tuerca. Señoras y señores. Vemos que esto está bastante reñido en ese instante. ¿Cuándo? Damas y caballeros. Vamos a entrar al último minuto de la competencia. Y aquí todo puede cambiar. Juanda y Patrick están muy cerca uno del otro. Y me parece que el Capi amarillo le puede poner presión a un mago que ha estado adelante toda la competencia. Vamos a ver qué pasará. Patrick se mantiene soltando la tuerca. Mientras tanto observamos entonces que Juanda se mantiene en primer lugar. Increíble ver esta competencia. Impresionante el ritmo que ha tenido el mago. Aquí demostrando también que tiene sus ases bajo la manga. Juanda metiendo la velocidad. Patrick se está quedando. Señoras y señores. Quedan menos de 20 segundos para terminar la competencia. Vemos que Alejo bastante cansado en este instante. Sigue en tercer lugar. Y parece que el concurso de popularidad quedará entre Alejo y Camila. Juanda para definir la primera posición. Esto acaba en 5, 4, 3, 2, 1. Y Juan David de manera impresionante. Y con una gran ventaja se lleva esta prueba. Impresionante el ritmo que le metieron estos dos guerreros. Patrick también estuvo muy cerca. Algunas desatenciones quizás impidieron que el Capi amarillo lograra la primera posición. Y aquí está el resultado entonces con un Juanda que ha logrado una excelente competencia. En este momento vamos a conversar.